bueno le pudieras haber disparado que le pudieras haber disparado pero yo creo que vamos a vamos al canicero compadre que es en el 1 vamos para acá pero además si tú no me dices ni siquiera que te está pegando un zombi cabrón bueno yo digo me mata me mata y me mata me mata cuando ya te ha dado cuando ya cuervos cuervos compadre enfrente 195 hay cuervos pero vente 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 compadre vente conmigo pero vente conmigo que estoy viendo a ver si los veo cabrón está aquí compadre van disparar a ti ya no a mí no pero vamos chaval tiene spark en spark creo con quién están disparando tío no sé no 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 es que no quiero no quiero pero van a venir para acá vamos a campear tú crees que van a venir para acá no si tiene una pista allí si tiene si tiene una pista aquí compadre ven 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 pero es que he visto los patos que se han movido tienen una pista aquí al lado tío mal los tíos hace mucho ruido nos vamos a encontrar con ellos me subo por aquí compadre puede ser que lleve la nitro esa no no puede ser pues eso pega unas hostias que vamos que dan miedo no esos cuervos esos cuervos compadre tienen que ser de ellos compadre pues están cerca pero no mira dónde han salido no no porque estaba metido por aquí tienen que estar muy cerca los pavos vale aquí unas hojas voy a intentar no hacer ruido y eso pues es un tío dónde pero no lo sé no lo sé que no lo veo compadre que no lo veo que he escuchado no he escuchado el tiro están están aquí los escucho por aquí voy a subir por la derecha sí pero hay unos tíos aquí tío eso te lo ya claro sí pues hay pues tenemos gente a la derecha ya te lo digo no puedo subir aquí están aquí están aquí compadre sí 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 voy hostia un fondo ¿dónde están? ¿dónde están? en el pasando el puente están ahí compadre tenemos que ir juntos tío no podemos ir separados tío prestigio 1 eh nivel 70 la han matado creo uno ha muerto eh sí 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 la han matado la han matado sí sí porque lo he escuchado campeales el cuerpo va a venir a rusiarme creo mete el plomo lo escucho aquí eh compadre sí 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 lo escucho aquí no sé si lo va a levantar eh campeale el cuerpo como te lo levanten estás jodido eh muerto buenísima tío muy padre muy buena los dos muertos ¿verdad? sí creo que sí lo he hecho yo mal y ya está tío muy buena tía no 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 está aquí muerto vale ahora sí hoy me he caído porque la ha levantado porque la porque te la ha levantado compadre tienes cuervos eh viene gente viene gente o me levantas ya o estamos jodidos eh voy 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 compadre voy 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 vamos arriba compadre que es lo que hay ahí si me matan pues me matan en el suelo mis pistolas levanta levanta rápido vienen 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 me pusean los escucho eh si vale tranqui estoy curado eh estamos muy mal aquí si pero muy mal nos tiramos para abajo compadre si 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 por donde lo has visto tú yo los he oído por la por la izquierda nuestra por aquí escucha el sparse revienta eh no hemos cogido la pista ¿verdad? no estaban por aquí eh por tu por tu izquierda eh por por 15 o por ahí estamos muy lejos tío estamos muy separados siempre nos pasa lo mismo tío siempre nos pasa lo mismo porque vamos a ver tío nos tenemos que poner de acuerdo tío yo te digo que los pavos están por aquí eh claro han escuchado los tiros y encima de todo cuidado la casa eh en que casa hostia eh hay peña detrás eh si o cogemos la pista escucha o cogemos la pista o que o no se que vamos a hacer tío pero algo tenemos que hacer eh si vamos a coger la pista los tíos tienen que estar por ahí aportados si lo se yo los he oído eh vamos vamos ven 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 conmigo por si acaso que es de eso tío no los veo eh no los veo eh cuidado por arriba eh donde coño está la pista tío no tengo ni zorra están aquí compadre creo ah no eso es un zombie un zombie un zombie vale voy a cerrar eh voy a cerrar la puerta vale ya la han pillado la pista esta eh si la han pillado pues se han pirado sin salseo los cabrones han abierto aquí han pillado la pista y se han largado bueno pues nada nos piramos por aquí nos pueden estar esperando eh los que estaban disparando enfrente eh nos pueden estar esperando por aquí eh compadre si lo se lo se yo creo que son los de enfrente eh se han ido para allá vamos vamos ¿hacia dónde vamos compadre? ah por la siguiente pista pues hay que ir para allá tío eh ¿qué pasa? aquí perros 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 ven 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 si 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 esos son otros eh han podido pasar por aquí si no 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 me mire yo por aquí compadre no los veo eh no ni yo los mismos se han ido se han ido dirección para las pistas para el norte si puede ser vamos por aquí o que espera voy a mirar aquí a ver si van a estar por aquí no 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 ahí no están compadre ya te lo digo ya bueno bueno vale vale vámonos vámonos ven ven vámonos si yo creo que se han ido para allá dirección norte por eso los perros han ladrado ¿sabes lo que te digo? si puede ser nos están huyendo cuidado que los podemos a lo mejor están por aquí eh vale eh un tío ¿dónde? ¿dónde? pero dime ¿dónde? eh 120 compadre lo veo ¿muerto? vale muerto buenísima le he tenido que dejar que ya es su compañero le he tenido que dejar compadre que buena chaval le he tenido que dejar compadre gritando cuidado su compi eh si lo sé lo sé vamos a campear el cuerpo yo me quedo aquí a la derecha ¿vale? vale voy a campear aquí ¿vale? o si está por aquí le puseo le puseo eh compadre oye ¿ese cracker la has movió tú? si tenía un spar tío compadre vale ¿se la pillos o qué? lo verás tiene que estar por aquí el pavo eh tiene que estar escondido por detrás de los árboles eh por detrás yo no le veo eh lo mismo iba solo vete a saber yo no me fío eh no ni yo aquí no hay nadie eh como lo he visto compadre no te fíes eh ese es el que tenía los perros ahí vaya copitazo que le he dado chaval pasa que he fallado con la cagüe el tío y ya la has rematado tú ¿ves lo que te digo compadre? es que con la sparks es que revientas compadre es que le metes un toque y va al suelo tío yo creo que ese tío iba solo eh porque es muy raro que el otro no no haya aparecido eh ¿por qué no le quemamos tío? ¿tú tienes para quemarle? si le tiro si le tiro una bengala ¿lo quemo? sí, le quemas le quemas vale voy yo creo que está por ahí escondido eh vale aguanta eh lo quemo eh compadre sí, vale, vale no compadre no se quema no, no, no no se quema no, no, no se quema no, no, no se quema pues nada, vale no se quema no se quema es que no sabemos si está muerto, ¿no? no, vámonos ¿nos piramos o qué? sí oh, espérate espérate compadre espérate ven, ven, ven que aquí seguro que hay para quemarlo ven seguro que hay por aquí algo ¿y en la barca esta no hay nada? ¿aquí? mira que encepo, tío es que no me fío bueno, es que lo mismo estamos haciendo de gilipollas no, pero compadre es mejor aprovecharse mira, tengo ya un candelabro aquí para quemarlo cúbreme, cúbreme, eh es que no llevo nada en las manos ahora mismo vale, vale, vale solo el candelabro si, lo mismo estaba solo pero yo que sé, tío si, bueno, pero lo quemamos ¿se está escondido en los jaramagos o qué? si, a que nos vayamos, si claro déjame, déjame ¿quién sabe si nos está campeando por ahí? si lo mismo está escondido por ahí atrás que le follen vámonos vamos a por la pista, ¿no? a por la de Aini ten cuidado que había ahí unos cuervos no sé si los... si, los he visto vale y un kraken, eh, también, eh ahí voy a la rama voy detrás tuya, eh joder, no veo un carajo no veo un carajo, tú qué guapo, tío las plantas se van como aplastando cuando pasa tenía una Spark, tío no sé si a verla ha cogido no, no nada, tío no, no, déjalo déjalo pero como la llevas tú revienta, claro también es bueno que llevemos así variedad ¿sabes lo que te digo? bueno yo le pego la hostia le dejo tiritando y tú lo rematas vale escucha no es mala idea capullo sí, sí hombre hombre, sí si a ti se te va a dar mejor la Spark la Spark sí vente por aquí ahí están las pistas aquí es donde me mataron ¿te acuerdas? la vez esa que el zombie, ¿no? sí un comor comor 40 FPS, tío sí, a mí a mí me va un poco footing también te lo digo escucha o matamos a la tía esa o la matamos un tío compadre sí, lo veo madre mía, chaval madre mía cuidado con su compi sí, lo sé cuidado con el zombie este, tú que viene mátalo, mátalo espérate, espérate las da tú con la Spark, ¿no? yo le he dado una también nos estamos estás lejos de mí, ¿eh? compadre y lo sé vale estoy detrás de la cabaña, ¿eh? tengo al tío en vista, ¿eh? por si acaso viene no veo el pavo no sé dónde está el tío, ¿eh? sí, yo sí, yo sí lo tengo yo a mi punto te mira pero está detrás de... ¿no? de los setos, sí detrás del árbol tuyo porque tú verás el árbol el árbol y mira, anda a ver si está por ahí por... te vienes aquí y me cubres, compadre por favor te vienes aquí conmigo y me cubres y ya entramos entramos a por la pista ya sería lo suyo y quermamos al colega ese sí, pero... hay que quemarlo candelabro no sabemos dónde hay ¿aquí en la casa no hay? no lo sé necesito que me cubras, ¿eh? voy a ver a ver qué tenía voy a ver qué tenía vale, tenía esto y esto paso paso de eso, tío encima de todo el gilipollas nos ha matado ahí a la tía esa, ¿eh? lo mismo era el compañero del otro, ¿eh? ¿tú crees? no lo sé, no lo sé ¿objetivo localizado? ah, que estamos aquí al lado, loco estamos aquí vale, vale, vale vámonos ¿no quieres una de esto, tío? habría que quemarlo al colega, tío larga vale la voy a cambiar esta, ¿vale? compadre me he cambiado esta esta, la de cadena ¿la de? la de cadena vámonos, compadre yo lo he saqueado, tío ah, saquearlo ah, yo no lo he saqueado, creo ah, sí no puede saquear nada más de este casado te lo he quitado todo te lo he quitado todo loco todo bueno, compadre, ya estamos un fallo, ¿no? es que te digo una cosa el salseo que hay aquí es muy guapo, ¿eh? compadre pero muy guapo, tío te lo pasas de puta madre, loco cuidado también cuando le pillas cuando le pillas el gustillo, ¿eh? también porque esto está abierto, ¿eh? compadre sí, lo sé espérate que no esté el tío por aquí perro, perro, perro gracias bueno, ya estamos metidos ¿pudieron de mandar al perro, no? sí, lo han mandado un poco lejos, sí no sé por qué me da que va a haber peña por aquí, ¿eh? no aguanta ese tío solo ahí no sé dos tíos solos qué raro, tío qué raro me parece una colmena abajo colmena abajo, compadre entramos, compadre, va eh, eh colmena, colmena puto juego de tensión, tío su puta madre, loco nos la tenemos que quitar de en medio, ¿eh? a la colmena esa, tío le voy a dar, ¿eh? le voy a dar, ¿eh, compadre? vale, vale ¿muerta? no la han levantado, ¿no? no creo que no vamos si quiere y lo comprobamos ¿a quién estás dando? a una colmena viene, 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 viene viene un... pues nada ¿qué quieres saber? ¿si al tío lo han levantado? a la tía pero bueno, escucha vamos al lío vamos a matar a la araña si quieres espera, espera no, el tío sigue ahí más muerto el tío sigue ahí más muerto que... si no, escucha le podemos tirar fuego, ¿eh? el carajo si, si si lo encontramos ¿entramos, compadre? espera, vamos a ver si encontramos fuego por aquí no sé por qué me da que va a haber peña aquí, ¿eh? campeando entrando ¿está aquí la araña, compadre? sí ¿aquí dentro? yo creo que sí no no, estará en el otro lado sí, sí, está ahí ¿no? no no aquí no está la araña, compadre ah, en el de frente estará ¿está lo que te digo? ah, sí ya sé dónde está claro, en frente no, ya, ya ya sé dónde está, compadre ven claro perfectamente sé dónde está claro, en frente vale vale hay que bajar abajo, ¿eh? compadre cuidado con los zombies agáchate lo matamos, lo matamos lo matamos, lo matamos es que vamos a hacer mucho ruido, compadre por si acaso hay gente abajo está aquí abajo, ¿eh? la... déjalos ahí que coman tranquilos, tío ¿estás preparado para entrar? compadre ¿de coño estás? sí, 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 sí estaba mirando por detrás, cabrón vale, vale no seas jodido ¿y si nos vienen por detrás, qué? pues tras, tras, por detrás, tío aquí habría que poner unas trampitas, tío pues creo que no está aquí la araña, ¿eh, compadre? tú tienes que estar aquí ah, sí, mírala ahí está claro aquí habría que poner unas trampas por aquí, ¿eh, compadre? ponemos, vamos a ponerla bueno, descubre la araña primero me encargo yo de ella a ver dónde están las trampas, tú no hay trampas aquí, tú madre mía lógico mira, compadre, a ver si encuentro otra, eh, vale, un cepo vale, ponlo, ponlo tú ahí ponle, pero ponlo uy, qué susto, chaval un zombie, un zombie sí, suelen, suelen venir, sí de los que estaban comiendo arriba por eso te decía yo de cargárnoslo cuidado por aquí, eh, cuidado por aquí, eh, que no me vengan voy a poner el cepo ahí y voy a cubrir aquí no, no, tranqui, la tengo yo, la tengo yo ahí controlada contra las paredes no sé si los perros eso están ladrando por nosotros o... es que el gran problema que hay es que cuando metes tiros ladran por los tiros yo no lo sé sí, sí, te lo digo va a morir ya mismo, eh, compadre sí, sí, el pefe pero la das o... sí, 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 cabrón, tranqui joder joder puta, cabrón dice, pero le da o qué? joder, es que veo que no le baja la vida, digo, joder viene, viene, viene bueno, está muerta venga, dale entrate, entrate ya, entrate aquí ya, compadre no, pero dale, 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 pa... dale cierro, eh sí, cierro ¿eh? ¿qué ha sonado? la trampa que has colocado que la han quitado a lo mejor ha sido un zombie, eh no lo sé, no lo sé cúbrete, eh, cúbrete sí dime si intentan entrar, ¿vale, compadre? que voy yo por aquí, voy yo por aquí que aquí hay... aquí hay otra entrada, eh mhm tienen que abrir la puerta para eso estoy yo aquí, en la otra entrada, eh compadre, si te abren la puerta, dímelo, del tirón, eh oigo pasos por aquí, eh ¿por dónde? es que aquí hay... aquí hay otra entrada, compadre vale, vale, tranquilo estoy yo aquí, eh, en la otra entrada vale, vale no lo sé, eh, si hay alguien aquí o no, eh creo que sí, eh vale, aguanta, eh si no voy para allá, eh, compadre lo mismo entra a lo último, ¿sabes lo que te digo? no lo sé aguanta ahí, eh si, si yo creo que sí que hay alguien aquí, eh aguántalo si, yo creo que sí oigo pasos, eh vale pero tiene que abrir la puerta si, yo creo que hay alguien aquí si, yo creo que hay alguien aquí pero en la puerta, ¿dónde estabas antes? yo creo que sí está por la izquierda, creo por 135, por ahí voy para allá yo sí, a lo mejor da la vuelta, eh es que no sé si hay otra entrada por aquí aquí hay otra, tío aquí tengo yo otra, eh no, si saben que estamos dentro está clarísimo lo que no sé yo es si salí por aquí, compadre y cogerle las vueltas ahora lo vemos a ver si, a ver quién hay aquí vemos dónde están ahora cuando cojamos la pista lo vemos voy a ir saliendo, compadre, ¿vale? voy a ir saliendo, ¿vale? yo juraría que hay alguien aquí vale, si me matan, pues me matan, ¿vale? pero ya está, tío voy a intentar que no les voy a intentar coger la espalda, ¿vale? compadre vale, pero que no es seguro que lo mismo no hay nadie sí, pero por si acaso yo creo que sí porque ha sonado la trampa vale yo creo que sí hay alguien aquí porque oigo como pasos vale, aguántalo lo mismo ahora nos entran, ¿eh? me arrusean, ¿eh? sí, tranqui no te rayes estoy intentando coger la espalda, ¿eh? vale, vale sí, sí, te veo, te veo estoy intentando... no... eh... lo que quiero es que... es que cojas la pista y que me digas ya, 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 ahora te digo la voy a coger en nada vale mírame venga, coño sí, la... no, pues no hay nadie, compadre la trampa está... no hay nadie, no hay nadie vale, ha sido el zombi, creo vale no hay nadie, ¿eh? búscala tuya, tú 8 segundos, ¿eh, compadre? vale vale, voy joder vamos a por el butcher, tío del tirón no me caso ¿qué? mírame mírame, mírame no, yo no veo a nadie, compadre vale ahora salí y lo miramos otra vez, ¿vale? vale no sé yo quién ha hecho esto, tío ah, el tocho este a lo mejor no lo sé es que el... es que el tocho ese... no sé yo si ese tocho... vale 7 segundos, compadre vámonos sí, a mí me quedan 7 segundos también vámonos ¿por aquí? ¿vale? matamos a los zombis eh... compadre, hay que virar las... vamos eh... lo gasto yo entonces, compadre vete gastándolo poco a poco ¿vale? por si viene alguien detrás vale eh... ¿por dónde vamos, compadre? 30 no hay nadie, ¿no? sí no, de momento no vale vámonos, compadre me lo estamos haciendo de puta madre vale, pero... escucha, 31 minutos, eh solo tenemos vamos no da tiempo de sobra, eh el butcher cae rápido si nos llevamos las dos recompensas ya te digo yo que nos vamos a llevar un pastón de aquí, tío vale vale nadie, eh, compadre y enfrente hay pista vale lo gasto yo, ¿vale? mhm vale vámonos, vámonos vámonos hay una de los bichos arriba, eh sí, lo sé, lo sé la vi, la vi, la vi vamos a matar a él no, no, vente por aquí, vente por aquí vente por aquí pásate cuida los cuerpos, eh sí, pues hay que pasar por ahí, tío uf, me va el juego me va el juego fatal, compadre que te va mal, tío vente, vente por aquí, compadre ¿dónde está el puto? aquí, vale se me va la pinza, tío le doy a veces más 6 segundos me quedan todavía, eh cógete munición, tío yo voy a ir full un tío aquí, un zombi compadre, compadre cúbreme, cúbreme, cúbreme y cierra la puerta, por fin cierra la puerta cúbreme, que va a ser una cosa que esto puede ser de la mierda esta, tío por eso me va mal no, tío no, no pues no es de esto, tío pues no sé, tío del Firefox tampoco no sé, pues eso es que es de es del servidor, compadre no tiene más ¿me escucha? sí vale, vale, venga 5 segundos, creo que el butcher está a dirección 0, eh ¿has pillado la pista? ¿estaba aquí? no, 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 no no la he pillado, no la he pillado está aquí la pista, tío porque no ves que no he podido mirar dónde está tú sí sabes dónde está está aquí, cojones creo no, abajo, abajo está abajo abajo, compadre aquí aquí abajo creo que está ¿no? ¿dónde coño está la pista, tío? me salta aquí ¿hay plantas de arriba aquí? no lo sé me salta aquí, tío me salta aquí, tío la puta aquí, aquí, arriba, 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 arriba ¿no? no joder, chaval, ¿dónde coño está la pista, loco? ah, está fuera de aquí, compadre hay que irse, hay que irse yo ya, yo ya yo ya yo ya yo aparte no tengo a ver vale, tranquilo hay que salirse de aquí, compadre espera, miro a ver si hay alguien no, 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 no aguántalo no hay nadie mato a... sí ya está, ya está, ya está te la he quitado, te la he quitado mírala, mira la pista mira la pista buah, para coger la pista esa, chaval bah, para coger la pista esa, chaval lo que hay que sufrir aquí vale, compadre vamos dirección... vamos al uno, por ahí vámonos para la otra vámonos para la otra, compadre por aquí, que esa pista es una mierda, tío joder lo raro es que nadie haya matado al butcher, tío eso es raro, eh yo creo que no hay más nadie, compadre no lo sé pero nunca pero nunca digamos nunca, tío que siempre nos pasa lo mismo, ¿sabes? esto está abierto, eh por aquí no se puede... hay perros ahí, como siempre, eh, compadre si ve despacio, ve despacio si es que tú, tú, date cuenta que tenemos 28 minutos, eh, compadre solo, eh no da tiempo, no da tiempo de sobrar vamos creo que he visto un tío ahí, eh, compadre o es un zombi? ¿dónde? ¿dónde? es un zombi, es un zombi, es un zombi, es un zombi vale ¿dónde vamos ahora? pues hay que ir pues para donde demande, eh, cabrón para allá vamos por aquí, compadre vamos a salirnos por aquí hay un... ¿no lo cargamos, o qué? sí, vamos cargándole mierda perros, 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 perros vámonos acuérdate que yo no puedo mirar donde está la pista, que le sabes tú vale, vamos yo voy un poco a ciegas sí, ven, ven, ven tú guárdate esos segundos, tío estamos aquí al lado, eh zombis carajo tiene dos putos perros, tío follé escucha, si de todas maneras, compadre te ven te ven ¿dónde vas? hostia, se ha quedado bugueado se ha quedado bugueado, chaval hay un lag de pelotas, eh, compadre hay un lag de pelotas, eh, compadre que hay un lag de pelotas hay que matar al ángeles, eh vale deja que baje, deja que baje, deja que baje vámonos vale, vamos al cementerio vale dale caña no corras tanto, no corras tanto recupera esta mina que después te pasa lo que lo que lo que a mí veinticinco minutos, eh, compadre no ha dado tiempo eh, una una de los bichos muerta tenemos que ir para acá, eh vámonos sí, vamos, vamos no ha dado tiempo de sobra ¿tú crees? yo creo que sí y tenemos una salida cerca, no, eh porque... sí, sí la de cabaña de ciprus lo que pasa es que le tenemos que dar ahí al butcher a saco, eh dos zombies, dos, dos zombies ayúdame porfa, gracias joder, tú tienes tanto lag como yo, tío, compadre si ahora mismo tengo 30 fps se me lia quítate, quítate tú cuando ves que eso... viene, viene, viene joder coño cuando eso quítate, mi padre madre mía madre mía que si no... me mata, compadre la pista está aquí, creo, eh por aquí porque no sé si habrá pulpos está arriba, está está arriba, compadre la pista, eh está aquí arriba vale, vale, yo creo que está en cementerio está aquí arriba, eh mira, un zombie viene, sí lo piro va, tío, va, tío, va, tío, va, tío muerta, muerta, ya está, ya está, ya está, ya está, muerta cuida al ángel, eh sí, lo sé está aquí adentro muerto 22 minutos, eh, compadre vale, vale otro ángel espera, compadre me estoy jugando, tío ¿dónde estás, tío? ¿me dispara? espera, compadre, voy, voy joder, chaval, otro ángel ffff gracias gracias vamos mal, eh hay que ir para allá, eh vale, vamos vámonos mira, aquí tenía para curarme esto se lo hace, bueno no hay tiempo de sobra, eh hay que ir por aquí, compadre Sí, sí. ¿Y por dónde estaba yendo yo? ¿Cuántos segundos te quedan? Cuatro, cuatro. No he gastado nada. Vale, perfecto. ¿Y esto? Ah, el caballo, ¿no? ¡Cállate ya, perro! ¡Cállate ya, perro! ¡Joder, chaval! Y hemos empezado mal, ¿eh? Bueno, tú no. Yo he empezado fatal. Ya sabemos dónde está, compadre. Aquí es donde tienes que mirar, tío. A ver si hay alguien. No. Bueno, pero espérate. Y ahora cuando estemos un poco más cerca, le das, ¿eh? Tres segundos. No, no. Le he dado y no hay nadie de momento, ¿eh? Vale, pero es que si estás lejos no te salen. Bueno. Depende. Pero vamos, el bicho tiene que estar ahí. Tiene que estar abajo, ¿eh? A lo mejor, compadre. Suele estar abajo, ¿eh? Míralo. Oh, no. Arriba, arriba. Creo que está. Voy a mirar a ver si está abajo. Espérate. Yo le oigo abajo, ¿no? Yo creo que está arriba. Sí, está aquí, está aquí, compadre. Está arriba, está arriba, compadre. Está aquí, está aquí dentro. Sí, sí, lo sé, lo sé. Vámonos. Hay que matar al ángel este, tú. Sí. No, no, no te rayes, no te rayes, no te rayes. Que se queme. Mira a ver si hay peña, compadre. Porque esto está abierto, ¿eh? No. No me marca nada, ¿eh? Vale. Ten cuidado que te vas a quemar, ¿eh? Como pases por ahí. Sí, sí, sí. Espérate, espérate, que se vaya. Vámonos. Aquí no están, compadre. Allá, 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 allá. Allá. Quita, 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 compadre, quita, quita. Date cuenta que ahora vamos a tener 10 segundos otra vez. Esto no se puede, esto no se puede. Déjame a mí, déjame a mí un poco. Aquí cargamos mucho en recargarse, macho. Yo no veo a nadie, ¿eh, compadre? Yo creo que estamos solos, ¿eh? Ya los he gastado, ¿vale? Vale, venga. Espera. Ya los he gastado, ¿vale? Porque ahora vamos a pillar. Vale. Dale, 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 dale tú. Necesito munición, compadre. Aquí hay. Aquí hay, compadre, aquí hay. Yo voy full. Vente, vente. Aquí hay. Ven, 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 ven. ¿La has cogido ya o no? Esa sí. Qué lag, chaval. Sí, va un poco mal, ¿eh? Bueno, ahora 50 FPS. Es que no es que vaya FPS, es el lag que hay, tío. Sí, sí, sí. Ahí tienen que estar los servers, pues eso. Vale. ¿Cuántas entradas hay aquí? ¿Solo una, no? Creo que dos, ¿no? Solo una, creo. ¿No pueden entrar por aquí? Por aquí pueden entrar, ¿no? Sí, por aquí pueden entrar por la ventana. ¿Sabes? Y por aquí. Hay dos entradas, compadre. Vale. Yo voy a campear esto. Estamos hoy en... No había nadie, ¿eh? Bueno, por si acaso. ¿Cuántos tenemos? 17. 17 minutos, vale. De sobra. De sobra. Pues nada, dos recompensitas que nos vamos a pillar, morricas. Soy yo, ¿eh, compadre? El que va a hacer ruido. Vale, tranquilo. Vale, puede salir. Ok. Claro, tío. Bueno, no cantemos victoria, ¿eh? Todavía, ¿eh? Escucha, la partida es casi una hora, ¿eh? Chaval. A ver. Es que si pillamos las dos recompensas, pues es lo que tiene. Hostia, si pillamos las dos recompensas, lo triunfamos como los chichos, chaval. Y aquí hay un sitio para arriba, tío, que puedes campear, que creo que es para campear aquí arriba, tío. Pues súbete si quieres. Y mira, a ver. Súbete si quieres. No, pero esto... Pero no te puedo ver yo desde aquí, abajo, ¿sabes lo que te digo? Ya, ya, ya. Es un coñazo, en verdad. Pero tú desde ahí ves si pueden entrar o no, ¿eh? Vale, vale. ¿No? ¿No lo ves? Sí, lo veo. Vamos, ya te digo yo... Teniendo 10 segundos tú y 10 segundos yo ahora otra vez... Vamos. Nos vamos volando para abajo, ¿eh? Hostia, ya veis si nos vamos volando. Dirección sur-oeste, ¿vale? Vale. Es donde tenemos que tirar, ¿vale? Pues nada, tío, para llevar cuarenta y pico horas no se nos está dando mal, ¿eh? No, hombre, está muy bien. En todo lo que cabe. O sea, el Sparks revienta que flipas, ¿eh? El Sparks mete una hostia, ya verás. Te pone finísimo. Y es que ya le das un toque con la pistola o tú mismo con la Wi-Fi y ya caes. Pues sí, se te da bien. Bueno, vamos a poner musiquita épica, a ver. Para que quede guapa. He dicho, he dicho, he dicho, vamos a poner musiquita épica para que quede guapa. Vale. Ahí estamos. Compadre, musiquita épica, ¿eh? Vámonos. Vamos, ¿eh? Que esta partida, aunque dure 20.000 años, la vamos a resubir. Yo no veo a nadie. Vale. Nos piramos, ¿no, compadre? Vámonos. Te sigo. Vámonos. Vámonos. Vámonos, chaval. Vamos a matarle, vamos a matarle. No hay nadie. Vámonos, compadre. No hay nadie, ¿eh? Vale. Yo no veo a nadie tampoco, ¿eh? Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Y yo, cabrón. Y yo, cabrón, que tengo música épica. No me la fastidies, cabrón. Que tengo música épica. No me la fastidies, tío. Que esto es guapa, tío. Tío, muteate, tío. Que no, no, hombre, cabrón. No, no, muteate tú. Muteate tú, tío. Es mi directo, tío. Tonto eres. Muteate, tío. Hay que ir hacia allí, ¿eh, compadre? ¿Nos tiramos aquí o qué? Venga, va. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie. Estamos más solos, chaval. Vamos, vamos. Y yo, cabrón. Están aquí, están aquí. Estás cabreado, tío. ¿Qué? Madre mía la que la ha caído, chaval. Qué lag, tío. Mira, ¿y esto, compadre? Por si hay un tío cagando aquí. Mira, compadre. Mira, ven. Ven, 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 ven. Compadre. Mira, esto por si hay un tío ahí cagando. Mira, atento, ¿eh? Atento, mira. Ahí está. Llamando a su puerta. Al carajo. Peaco. Estaba cagando el tío. Estaba cagando, pues. Se le ha cortado la mierda, yo creo, ya. Ya ve, 13 minutos. Eso ahora, eso ahora. Adiós. Tengo que recargar. El Sparge es que... Vaya hostias que mete, tú. No hay nadie, ¿eh? Muy bien, tío. Sí, señor. Sí, señor.